Yeah, yeah, Laya Record Existe un maravilloso espacio Donde todos podemos llegar Solo hay que creerlo CSI Un lugar especial, sobrenatural No hay dolor, pues hay dolor Existe luz Es perfecto Es como un sueño Hecho realidad Un lugar especial que tú puedes alcanzar Un lugar donde no existe terror ni maldad Un lugar donde no hay pobreza ni enfermedad Un lugar perfecto donde vivir la eternidad No hay trabajo, no hay abuso, ni explotación No hay prejuicio, no hay mentira, no hay discriminación No hay fronteras, ya no hay guerra, ya no existe el rencor Solamente se disfruta de su gloria y amor Es el lugar donde yo quiero vivir la eternidad Entendí que solo en Cristo se puede llegar Es la gracia poderosa y sobrenatural Lo que hace que yo llegue al anhelado lugar No hay cansancio, estrés, ni depresión Ya no hay chismes, tampoco murmuración Te lo digo mi hermano, ya no existe el dolor Solamente se disfruta de su gloria y amor Un lugar especial, sobrenatural No hay dolor, no hay dolor, pues hay dolor Existe luz, es perfecto Es como un sueño hecho realidad Yo, yo, un lugar como ninguno Sin preocupaciones, sin temor alguno Un lugar donde no existe el odio Donde no hay guerra, por dinero, por petróleo Special place, keep walking with faith I promise que con Jesus Christ Te verás face to face Esto es una realidad Welcome to the kingdom sky Maravilloso, escucho un coro celestial Cantando santo, santo, santo Es que va, armonía Sublime llena de bondad Ya no habrá más yanto, ni enfermedad Y limpiará nuestro Dios toda lágrima La verdad es que la muerte ya no existirá Esto es una realidad Welcome to the kingdom sky Un lugar especial, sobrenatural No hay dolor, pues hay dolor Existe luz, es perfecto Es como un sueño hecho realidad Aunque muchos han querido negar su existencia Esto es real No te arriesgues a vivir una vida sin fe En él Yeah Esto es CSI Cristo Solución inmediata Desde La Yareco Yeah Radical people 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 Gracias por ver el video.